El senador Luis Humberto Fernández tiene una postura crítica sobre su partido, el PRD. Está aquí para hablar de anticorrupción y de la reforma del Estado. Esta noche, Luis Humberto Fernández en La Pura Verdad. El senador Luis Humberto Fernández en La Pura Verdad No solo eso, nació y vive con estos grupos, que esto es una gran fortaleza, también tiene sus problemas. Pero básicamente lo que te puedo decir es que la organicidad, cómo trabajamos, tiene mucho que ver con estos grupos. Yo creo que el problema es que hemos hecho que la conducción del partido caiga sobre los grupos. Es como cualquier organización humana. Si tú tienes mucha diversidad, tienes muchas ideas, tienes mucha gente organizada de diferentes formas, te va a servir. El problema es que si un grupo o estos grupos toman la dirección de todo, entonces ya no estás organizando y ya no estás dirigiendo un partido. Que es exactamente lo que ha pasado, ¿no? En cierta forma, sí debemos de reconocer que sí hay una gestión del partido basada en estos grupos. Y precisamente es lo que estamos tratando de cambiar. ¿Es parte de la crisis? Es parte de la crisis, pero también es parte de la solución. Usted tiene una visión muy optimista, ¿eh? Pero es un optimismo informado, Gabriel. Bueno, esperemos que sí pronto lo veremos, de hecho. El tiempo lo diré. Forma parte de tres comisiones dentro del Senado. Así es. Cultura, Reforma del Estado y Anticorrupción. ¿En ningún lado está fácil el asunto? Por ningún lado. A ver, ¿qué tiene entre manos en cada una de ellas? Mira, en el caso de la cultura, pues viene por lo pronto la creación de la secretaría que anunció Peña. Y, pues aquí el tema es que hay que darle una direccionalidad a la cultura que no necesariamente es la que ha tomado. A ver, explíquese. Mira, cuando tú inviertes dinero público, tú esperas tener un resultado. Y la promoción de la cultura en abstracto no creo que sea lo más conveniente para los recursos públicos. Yo creo que la cultura que trabaja y que invierte el Estado tiene que estar definida por dos cosas, básicamente. Uno, cómo te contribuye a la mexicanidad, cómo te ayuda a entender el ser mexicano esta cultura, y cómo te ayuda a que esta cultura represente al mexicano en el exterior. Y el otro punto es la cultura como actor social, la cultura como elemento de distensión, la cultura para evitar comportamientos delictivos, la cultura para evitar la ociosidad. El punto es, la cultura es un elemento fundamental para definir qué es lo mexicano hoy. Y a partir de eso, hacerlo. ¿Por qué? Porque si no acabas dispersando muchísimos recursos en actividades que, la verdad, a veces no tienen mucho sentido. Vaya, no es que sea poco dinero, pero el presupuesto de cultura en este país no es precisamente el más grande del continente siquiera. Y eso que somos uno de los países más grandes del continente. Quiero decir, quizá promover la creación literaria desde el principio, desde la formación, desde la educación, no sería una mala idea para tener un país mejor a futuro. Tú no puedes pensar que la cultura es la que hacen los creadores. Eso sería una visión muy parcial y muy chiquita de la cultura en México. La cultura es lo que somos todos. Exacto. Es lo que nos define. Entonces, tiene que ser inherente al proceso educativo. A lo que tenemos que entrarle es a cuál es el ciudadano que queremos para el México de los próximos años, cuál es el ingrediente cultural, cuál es el ingrediente técnico, cuál es el ingrediente cívico y cuáles son las capacidades que tiene que desarrollar, que eso no le hemos entrado. O sea, que usted cree que la reforma educativa no sirve. No, sí creo que sirve, pero no le estamos entendiendo muy bien. Lo que vimos no es la reforma educativa. Lo que vimos simplemente es un cambio en el régimen entre las relaciones del sindicato y de los maestros con el gobierno. Entonces, a partir de la construcción de este nuevo modelo educativo, entra el tema de cómo haces a la cultura un elemento inherente en la formación del mexicano. No, nuevamente cuál, el que se acuerde en este modelo y con los elementos culturales que sean pertinentes al México de hoy y de los próximos años. Segunda comisión, reforma del Estado. A ver, quiero ver cómo le va a ir ahí. Sí, mira, la comisión de reforma del Estado, a raíz de la reforma política, ha quedado un poquito en pausa. Pero, sin embargo, creo que hay una cosa que es de la mayor trascendencia y es muy importante, que es la celebración del centenario de la Constitución del 17. Hoy por hoy, la Constitución que tenemos en vigor se parece poco a la del 17. Si tú comparas la Constitución del 17 con la del 57, vas a ver que son relativamente parecidas. Tienen cambios importantes, pero hay muchísimos más cambios en la Constitución de hoy con respecto a la del 17 que los cambios que representaba la del 17 al 57. Esto a dónde quiero llegar. A que la Constitución es la forma de definir el Estado. Entonces, vamos a tener que reformar el Estado, adecuarlo a las circunstancias actuales, pero a partir de una reflexión profunda de si el modelo de nación que está señalado en la Constitución del 17 sigue vigente o si tenemos que entrar a estos temas. Pero al final del día, lo que necesitamos fortalecer es al Estado. ¿Qué es el Estado? Es el ente que te garantiza que tengas seguridad, que tengas los mínimos que están señalados en la Constitución. No se trata de fortalecer a los gobernantes. Se trata de que haya un ejercicio legal del poder y mucho de esto radica precisamente en acotar a los gobernantes. ¿En qué tiempo? Porque hoy buena parte del cuerpo legislativo es priista. Mismo partido que sostiene al presidente de la República. Entonces, ¿de qué manera van a conseguir esos acuerdos cuando se trate de acotar el gobierno? Mira, ¿en cuánto tiempo? No lo sabemos. Son construcciones que se tienen que hacer día a día. No es una cosa que sea de un switch, de que sea esta decisión o la otra. Hay una serie de decisiones que se tienen que ir dando. El escenario ideal para esta reflexión es el aniversario de la Constitución del 17. Finalmente, no creo que sea una obra acabada. Creo que vamos a empezar en los próximos meses a tener una reflexión más profunda sobre el tema. Pero tampoco es algo que tenga que salir de la noche a la mañana. Porque finalmente, este es un proyecto de largo plazo, no es un proyecto para tres años. Claro, el problema es que están apelando a un valor escaso, que es la paciencia pidiéndosela a una sociedad que está harta. Sí, por eso hay que dividir dos cosas. El rediseño estructural del Estado mexicano con las medidas más urgentes y más importantes. Es obvio que estamos en una crisis nacional de credibilidad, de derechos humanos, de potencia del Estado, del Estado de Derecho. El Estado mexicano tiene muchas enfermedades y hay que resolverlas en el inmediato. Pero por el otro lado, también debemos de garantizar la supervivencia del Estado mexicano en el largo plazo. Entonces, son dos agendas que van relacionadas, van de la mano, pero no necesariamente son lo mismo. Tercera comisión, anticorrupción. Anticorrupción, mira, pues esa es la mayor urgencia de México. Y es una urgencia bien interesante, porque en México nunca alguien se ha ido a la cárcel por ser corrupto. Pero siempre lo que se ha castigado es el infortunio, la mala suerte, la separación del gobernante, pero no se castiga. Y esto te lleva al segundo tema, que es un error muy recurrente. Nosotros pensamos que hay políticos corruptos o personas corruptas. Hay redes de corrupción. Hay redes donde interactúan complicidades y todo esto. Cuando tú hablas de que algo está corrupto es que algo está podrido. Y lo que está pudriendo al Estado mexicano es la impunidad y es estas redes que están controlando muchas cosas. Ese es el gran tema de fondo. Estamos de acuerdo en lo de la impunidad, claro. Entonces, finalmente, yo creo que la sociedad mexicana ahorita está en un momento que rechaza la corrupción. Si tú ves las encuestas, por primera vez ha llegado a aparecer la corrupción como problema número uno del país, incluso arriba de la situación económica o arriba de la delincuencia a momentos. Pero ya está a tercios. O sea, ya es un tema que se está poniendo. Y tan es importante la corrupción y la impunidad que vemos fenómenos como los candidatos independientes. Que los candidatos independientes, la gran gasolina que los mueve es la gran corrupción de la clase política en ciertos estados. O sea, caso concreto en Nuevo León. El caso del Bronco hubiera sido muy difícil que ganara si no hubiera esta imagen generalizada de la corrupción en el gobierno de Nuevo León. Bueno, entregó un punto de acuerdo para que el Poder Ejecutivo presente ternas para la Suprema Corte de Justicia solo conformadas por mujeres. El escenario es el siguiente. Hay 11 miembros. Hoy solo dos son mujeres. Si en la renovación necesaria en el mes de noviembre de una de las personas no entra una mujer, habrá menos del 10% de la corte integrada por mujeres. Así es. Si ese es el espíritu del punto de acuerdo que presentamos. ¿Será en caso? Pues mira, en las actividades públicas uno tiene que plantear la razón y plantear los argumentos. Creo que no podría el presidente Peña ir a Naciones Unidas y decir que un eje de su gobierno es el tema de género y tomar una medida de esta naturaleza sería un contrasentido. Finalmente, uno tiene que plantear las cosas porque es correcto y porque es pragmático. Yo creo que nadie gana teniendo dos hombres más en la corte. Creo que hay mujeres abogadas muy prestigiadas. No manejo ningún nombre. No me interesa manejar nombres. Lo que me interesa es la integración de la corte. Y que eso nos daría dos cosas. Primero, una representación más equitativa y más justa en el máximo tribunal del país. Y dos, nos permitiría también quitarle el debate político de los ministros de la corte. No podemos hacer de la corte un botín político. No podemos mandar políticos. Pero puede pasar. Ah, bueno, todo es posible. Mira, con cinismo y mayoría hemos visto que tantas cosas pasen que esto no es la excepción. Lo sensato, lo recomendable es que vayan dos mujeres y de manera muy, muy preferente mujeres que tengan formación en el poder judicial. Pero tiene que concederme esto. Eso no garantiza que quien llega tenga de todas formas sus intereses políticos. Ah, sí. No hay químicamente puros. Pero nadie lo puede garantizar. Pero, Gabriel, sí lo podemos acotar. Es cierto. O sea, finalmente puedes ir reduciendo el margen. Sin duda. Pero además hay otro punto nada más para concluir. Que es que este proceso le daría la visibilidad a las mujeres que lo aspiran. Todos los nombres que se han venido manejando, no hay una sola mujer. Entonces, el hecho de ponerlo sobre la mesa ya le da visibilidad a que las mujeres puedan aspirar a ese puesto. Antes de llegar al Senado, usted fue el coordinador del Consejo de Asesores del doctor Mancera durante la campaña que lo llevó al gobierno del Distrito Federal. Si el doctor Mancera quisiera, ha dicho que quiere, participar en la lucha por la presidencia en el 2018, ¿qué debería cambiar como candidato? Pues no sé. Habría que esperar estar un poquito más cerquita. Pues vaya pensándolo porque igual y se lo pregunta. Pues cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Es muy temprano todavía. No, mira, todavía falta mucho. Creo que el doctor Mancera pues demostró ser un extraordinario candidato. O sea, un candidato que obtiene más del 70% de la votación. Pues no es alguien a quien le puedas hacer muchas recomendaciones. Pero además hay algo que es bien importante del doctor Mancera, que es alguien que él toma sus decisiones. Pero el porcentaje de aprobación no es garantía de nada. Alguien me dijo el otro día que cuando un gobernante llega al poder con un alto porcentaje de aprobación pública, tiene solo una opción, administrar la caída de ese porcentaje. Porque naturalmente así va a ser, porque el poder desgasta la popularidad. Así es, pero además porque son dos reglas diferentes. Son dos juegos completamente diferentes. En la campaña estás compitiendo por el voto. Es un tipo de responsabilidad. En el gobierno tú no puedes gobernar basado en las encuestas. Tienes que gobernar basado en la responsabilidad. Son dos lógicas completamente diferentes. Su perfil de Twitter hace una pregunta. ¿Podremos construir juntos un México que funcione? ¿Tiene dudas? No, me lo pregunto a diario cómo, pero estoy seguro que lo vamos a hacer. Brindemos por eso. Saludos. Saludos.